Amigos, ha sido una Paquita, la del barrio, mejor conocida como Francisca León Viveros Francisca León Viveros Así se llama, por si no lo sabías Así es, Brendan Paquita, la del barrio Paquita, la del barrio Pues no la conocemos como eso Es una señora que ha sufrido demasiado en la vida Una vez yo le preguntaba personalmente Personalmente a ella Híjole, qué plonasmo, ya me pingijé Le preguntaba a la señora Paquita Le decía, ¿por qué le tiras a los hombres? No es que le tire, en pocas palabras Ella canta lo que siente Y llora porque verdaderamente lo siente Porque se emociona al cantarlo No precisamente porque la hayan tratado tan, 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 tan mal Como lo dicen sus canciones Es una señora muy, muy, muy emotiva Ella se emociona Y hay quien llora, hay quien ríe Hay quien canta Hay quien, hay quien se sonroja Ella llora Es algo natural Entonces, combinado con las letras Que se dicen En sus canciones Pues, emociona Sin embargo, se ha desarrollado Fíjate, los grandes astrólogos Han desarrollado Han desarrollado El horóscopo Según Paquita, la del barrio Claro, claro Comenzamos ¿Les parece? ¡Ara! Somos oídos Ahí les va El horóscopo según Paquita, la del barrio Aries Aries Según el horóscopo de Paquita, tú eres Adefecio mal hecho Ok ¿Quiénes son Aries aquí? ¿No hay nadie Aries? Ninguno Ninguno ¿Alguien que conozcan aquí del locutor? Vanessa Sí, sí Sí, Vanessa Vanessa, te conocemos, mija Eres una de Fecio mal hecho Número dos Tauro Hiena del infierno Ok Si tú eres un Géminis Géminis Tú eres el afortunado rata de dos patas Ah Rata de dos patas Te estoy hablando a ti, Géminis Pero la neta están pensando otra Exacto Y hacen otra Te lo clasen por atrás Tú deberías ser Géminis, carnal Pony, ¿yo por qué? Pony 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 ¿Algún cáncer? Yo soy cáncer A ver Cáncer Ay, si eres tú, mijo ¿Por qué? Desecho de la vida Leo, ¿algún Leo? Yo Leo Sí Ay, mi hija Qué, puño Maldita sabandija Ay, maldita sabandija ¿Dónde me vino a picar? ¿Cómo haces un carajo? También Dámela trae Dámela trae Virgo ¿Cuántos virgos hay aquí? Virgo Varios Ay, yo soy virgo Yo también soy virgo Yo también Animal rastrero Animal rastrero ¿Qué pasa? ¿Rías, eh? Este hombre, ¿por qué no tiene vergüenza? De la piña, Silvia Poní, animal rastrero Siempre arrastramos a todos, papi No, no, no Te estoy hablando a ti Libra Libra Según Paquita Tú eres el espectro del infierno Mis papás Los dos Ahora entiendo por qué No tienes por qué verlo sacado Pero saludos a los espectros del infierno Según el bebechito Scorpio Ay, caray Mi vieja Infrahumana Perlitas Perlitas Oh, un trauma Oye, no Te van a pelar Vamos a hacer unas vacaciones muy largas Es lo que ella quiere, pero no Sueña Sueña con una deuda Sueña No, no, no Sagitario El parcero, ¿no? No, yo, mira Tú eres, Sagitario Tú eres la escoria de la vida ¡Escoria de la vida! Capricornio El parcero Maldita cucaracha Leo, tú eres Leo, ¿verdad? Tú eres maldita sabaldija y él es maldita cucaracha Ay, malditas, tú y yo ¿Acuario? La alimaña Tú lo dijiste Alimaña Y por último, Pisis No puede faltar la culebra ponzoñosa Mi mamá Lo dijiste tú Claudia, mija Hasta ahí Hasta ahí el horóscopo según Paquita Lálvar